...invariantes, Zulky medio ventaja de Orgullo sobre Lisa, Zulky medio malo hace Naciente, dos Zulky más lo hace Novia, tal vez ya lo va a hacer la favorita Chucarabra de Secreta, ya está en la recta puesta, se mueve la carrera, intenta la escapa de Orgullo, lo hace con dos Zulky medio ventaja sobre Lisa, 3-0, Naciente, cuarto se ha colocado Chucarabra de Secreta que tropecía violentamente por lado medio de la pista, en el palo 2500 lo hace Orgullo con dos Zulky medio ventaja sobre Lisa, al lado de este lo hace Naciente, en el cuarto lugar sigue acortando a distancia Chucarabra de Secreta, está en el último codo, sigue mandando Orgullo, dos Zulky ventaja sobre Chucarabra de Secreta que pasa al segundo lugar, 3-0, Naciente, están terminando el codo, se sigue acortando a la distancia, Chucarabra de Secreta atropecía violentamente por lado medio de la pista, quiere pasar a comandar la carrera, Naciente, Naciente, cuarto Lice, Chucarabra de Secreta, si quieren poner esta, que es bueno Orgullo por los palos, cabeza a cabeza, lucha, Orgullo y el secreto, secreto y orgullo, 2-7, bandera, 5-1, Naciente, marcado oficial, 4-3 4-3 5-1